Hey que tal, miren, estamos de vuelta con promocionales del cine, y eh, notes el sarcasmo, y bueno aquí estamos viendo este pequeño huevo, y digo pequeño porque no es pequeño, porque no es tan pequeño, en un momento vemos la comparación mas o menos de tamaños, y sinceramente yo no, en lo personal no esperaba la gran cosa que sacaran de esta pelicula, pero al parecer, pues saben como se exceden de cosas, y bueno yo quise comenzar por este pequeño, pequeño huevo de cinépolis, de espiral, es un poco raro porque, espiral es parte de cinépolis, pero es diferente, bueno ya dejémonos de, estas, estas cosas, y vamos al detalle, este huevo, aquí pueden ver que es de un color hueso, y por debajo dice cinépolis, universal studios, y amblin, espiral, de los helados, este es un, portelados, o heladera, como quieran llamarles, y aquí pueden ver que tienen estas, tipo de, como decirlo, tipo de grietas, con un tono mas, mas amarillo, simulando pues grietas, que, la verdad esta bastante, padre, a mi me gusto, que sacaran esto, y aqui pueden ver que es de lloras y gold, del reino caído, sobre cines, y el simulo de este T-rex, todo es chulo, vamos a abrir, huevito, y aqui podemos verlo, por dentro, ahora, vamos a verlo, en tamaño, porque, tal vez no se vea, bien, ante la cámara, pero si tiene, un tamaño bastante grandecito, yo, yo no cree que fuera, tan grande, lo voy a comparar, con, otro producto que saco espiral, y es este vaso de Infinity War, de Iron Man, que igual saco espiral, y aqui mas o menos, pueden ver, el tamaño, tampoco el vaso es tan, es tan grande, pero, si se ve, un poco, pues, esta, voluminoso, de cierta forma, pero, porque esto es un vaso, eh, y tambien lo voy a poner, con, otro huevito, que es, esta blue, ay que bonito, no vine al caso, pero, yo lo puse, porque, 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 no se, estoy, medio idiota, y bueno, si se preguntan, oye, pero cuanto cuesta, esta heladera, bueno, pues, tiene un costo de 59 pesos, todavía, lo pueden, encontrar, como dije, en Cinépolis, bueno, este, ha sido, el video de hoy, espero que les haya gustado, y espero, poder, subir, las demás cosas, que sacaron, aunque, ciertamente, las cubetas, de Cinépolis, al menos, las de las cabezas, no, no me convencen del todo, pero, ya veremos, prefiero, prefiero, no prometer nada, porque, porque luego, pues, no, no hago nada, entonces, pues, ya veremos, espero, que les haya gustado, este video, y, nos veremos, en el siguiente,